Tengo miles de preguntas que a día de hoy no se resolver Tengo una caja vacía que busca llenarse de tu papel Ese papel que te devuelve, papel que te atrapa, papel que solo es Lo que a la distancia me ha dejado Solo vuelve, 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 vuelve al ser Solo vuelve, 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 vuelve al ser Lo que eres y lo que siempre dices Por si hoy ya no encuentras tu miel La dejado se marcará y será el nivel Solo vuelve tu corazón y déjame ver Solo vuelve, 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 vuelve ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete al canal!